Las viviendas que se están entregando ahorita con el apoyo de Fundación Gigante, aquí son 22. Es un conjunto de 22 viviendas de una reubicación de gente que fue afectada por el sismo, que estaban aquí en el cerro y que perdieron su vivienda. En total son 37 viviendas las que está apoyando aquí en Totolapan Fundación Gigante. ¡Gracias por ver el video! El material que se usa para hacer las casas es un ecobloc, la planta está ubicada aquí mismo, se produce el material y el material es un material ecológico. ¿Qué queremos decir con esto? Se reduce en un 30% la emisión de CO2 a la atmósfera, es procesado en frío, no hay quema y es más resistente que un bloc de concreto. Con Fundación Gigante, pues un placer poder co-invertir y hacer esto realidad, así como lo hacemos en todos nuestros proyectos, que al día de hoy traemos más de 100 proyectos en todo el país. El recurso que dio Fundación Gigante se usa para materia prima y para pagarle a la gente para que exista generación de empleos y derrame económico. Es un tema de vínculo con la comunidad, es un tema de licencia social, el saber que tienen una opción, una oportunidad para colaborar con su país. Realmente están comprometidos con ayudar a la gente, es verdaderamente impresionante y nosotros nos sentimos verdaderamente honrados de haber sido seleccionados para este programa de reconstrucción. Y pues puro agradecimiento a toda la gente que quiere trabajar todavía, por otras personas como nosotros. Se nos llevó la ayuda, se nos pasó la información de que para todas aquellas personas afectadas, ¿verdad? Iba a llevar la ayuda. Pues yo me siento feliz con mi casita, que se preocuparon por nosotros y se sienten preocupados. Así es, entonces la Fundación también gigante, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo.